El puto duque Ya envuelto de la nada, soy el chamán de los sueños Que defiende sus palabras, cansada sea de acero Se van desgastadas en busca de recreo Y la tribu excitada busca mi consuelo Pues se acecha la sombra que devora sin remedio Presa las conciencias de este nuevo reino Y que vaciar el alma de la duda de existencia Marse de paciencia, limpiar bien la conciencia Un trago de mi poción te conduce por la cena Y sin interna te adentras a ciegas en tus cavernas mentales Y ciertas que te invaden los timbares inmortales Son atadas a mis rituales Y a tus viajes astrales haz lugar Pa' ese trozo de locura que no debe faltar Pon remedio a ese vacío, ese precio del desprecio hacia el silencio De las noches en vivo Ya vuelto de la nada, soy el chamán de los sueños Que defiende sus palabras, cansada sea de acero Se van desgastadas en busca de recreo Y la tribu excitada busca mi consuelo Dame tu mano si te sientes náufrago Te daré una dosis de sueños mágicos Hongos psicodélicos variados y ácidos Esa es la base de mi recetario Y si me buscan es la noche, mi fiel compañera Vacuna y me susurra si yo veo que hay luna llena Me agarra y no existe en la tierra una fiera Que atraviese su barrera Las montañas mientras tanto contemplan el fracaso De la humanidad maldita Ya llegará vuestro caso Y si acaso existiese un diablo aterrado Huiría a su palacio Y mientras tanto solo nos queda la espera A que de una vez por todas ya suba la marea Y el que crea que esta mierda arderá como la tea Es que aún no ha conocido al chamán de las ideas Ya vuelto de la nada, soy el chamán de los sueños Que defiende sus palabras, cansada sea de acero Se expanden desgastadas en busca de recreo Y la tribu excitada busca mi consuelo Y la tribuulta se fue a la cumplea derates Yo si acaso Disporte coin Si acaso Abone ol